Ya le hablaba de lo que marca el día informativo y entre las actividades importantes y quizás sobresalientes, vale decir, es la segunda convocatoria del presidente Luis Abinader a la comunidad política a los fines de tratar el tema de un pacto nacional por la crisis haitiana y tratar de buscarle una respuesta adecuada a ese conflicto y caminar por la República Dominicana. Ya hubo una primera reunión donde participaron algunos de los partidos políticos pequeños y de lo grande nada más participó la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, pero ya se retiró. En esta convocatoria de hoy, que también está siendo convocado un grupo de intelectuales y libres pensadores de la política, la Fuerza del Pueblo dijo que se retira porque ve que en la convocatoria hay una intención politiquera del presidente para aprovechar el tema electoralmente. Yo pienso que tienes razón. La Fuerza del Pueblo ya en esa misma dirección había opinado el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano en declaraciones separadas. Es decir, que los tres partidos grandes de los cuatro que hay no estarán participando en esa convocatoria y eso le hace a uno pensar de que ese llamado del presidente, Pacto Nacional, no tendrá buenos resultados. Yo felicito a la Fuerza del Pueblo por rectificar. Ayer había dicho que eso había sido un error porque no guarda coherencia lo que había dicho el presidente de la República respecto a los hechos, a las acciones, porque había permitido y se sigue permitiendo toda la vagabundería en los consulados, en los hospitales, en el tema laboral y en la frontera. Y porque lo que depositó el 12 de diciembre el Poder Ejecutivo es una afrenta a nuestra soberanía y es totalmente incongruente con el discurso del presidente de la República. Que como usted destacó en el día de ayer, antes de ser presidente el presidente de la República estaba en contra de la 168-13 y que tiene 5 o 6 ministros, funcionarios importantes de esta administración que tienen un discurso pro-haitiano. En consecuencia, eso fue una búsqueda de respiro político electoral porque sabe que no le fue bien con esa ley y está tratando de diluir el golpe político que recibió por ese tremendo error que cometió. Y que entonces no puede ser que los partidos políticos le hagan el juego al gobierno. Los partidos pequeños que están ahí, se sabe que no le importa eso tampoco. Que lo que quieren es que acercarse al gobierno, hacerse los graciosos para que le den un puesto, una posición para ellos cobrar y poner su venta a trabajar. El único partido que está ahí de lo que se quedó, que yo entiendo que no está detrás de eso, sino que lo hace de manera sincena, es la Fuerza Nacional Progresista. A los binchos, sí. Ellos son coherentes con el tema. Ese ha sido su discurso. Pero los propios binchos deberían de retirarse de ahí porque simple y sencillamente hay incoherencia de parte del gobierno. El gobierno quiere resolver eso, quiere quitar ese ruido a su gobierno. Es muy sencillo. Que quite y cancele a todos los cónsules que han cogido, han entregado miles y miles y miles de visas para ser ese millonario en los consulados haitianos. Que resuelva el problema del 80-20. Que evite que sigan llegando las parturientas a parir en los hospitales. y un largo etcétera de todas las vagabunderías que se hacen con el tema haitiano. Que ya hemos repetido varias veces. Que destituya a todos los funcionarios pro haitianos y que envíe una ley al... no tienen que estar participando toda esa gente. Claro. Hoy no tiene abogados y expertos en temas internacionales y que conocen la Constitución de la República constitucionalista. No tiene el gobierno, no tiene el PRM. Entonces envíe una ley, ya sacó el disparate ese que depositó y ahora... Pero recuérdense que prometió reintroducirlo. Se reintroduca una vioena y de seguro que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD lo van a apoyar. Lo van a apoyar. Ya no hay que hablar tanto. Ya se han hecho a través... Bueno, hay una... en el día de ayer, Valga Maldonado, dijo que se reunieron, que hubo siete reuniones en el Consejo Económico y Social. Y hubo tres reuniones en el Palacio. Y todas las recomendaciones, y ni siquiera recomendaciones, a todos los acuerdos que se llegaron en esas reuniones, ¿qué hizo el gobierno? Agarró, lo archivó, y agarró y depositó el desastre ese. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Burlándose de los partidos políticos, haciéndole perder el tiempo. En consecuencia, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Usted quiere que el pueblo, que los partidos políticos, se pongan con usted, que le acompañen? Usted agarra y reitero, tome medidas administrativas contundentes. En los hospitales, en los consulados, con la ley, con la ley de trabajo, y en la frontera. De vote, todos los funcionarios, que no concuerdan con la visión que usted ha expuesto, ahora que es presidente, y elabore una ley que no viole la Constitución, y no ponga en peligro nuestra soberanía. Y usted verá que todo el mundo le va a apoyar. Si no, déjese de eso. Sí. Mire, evidentemente que el discurso de rendición de cuenta del presidente Abinader el pasado 27 de febrero ante el Congreso Nacional, tuvo una marcada acentuación política-politiquera, y una muestra de eso lo está dando el presidente hoy justamente. dos de los temas que él propuso en ese discurso lo está discutiendo hoy. Está discutiendo el pacto nacional que él propuso, y está discutiendo el anunciado aumento de salario mínimo en el Comité Nacional de Salario. Esas son dos propuestas del discurso, y ese discurso justamente nosotros tenemos que pasar a la observación que le hizo el doctor Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, en el día de ayer, después de pasarse diez días estudiando el discurso del presidente Abinader, anoche, en un discurso al país, él le dio respuesta a ese contenido. Vamos a ver un segmento para el pueblo comentario. Tercera posición de 33 países de América Latina y el Caribe. En apenas dos años y medio de la actual gestión de gobierno, nuestro país descendió diez puestos con respecto a la tercera posición que había ocupado, y por eso, en lugar de caer en la autoalabanza, las actuales autoridades, por el contrario, deberían estar más preocupadas por la suerte de nuestro pueblo. como consecuencia de todo eso, en lugar de nuestra economía consolidarse como una de las más dinámicas de Latinoamérica, como afirma el presidente Abinader, nuestro país ha perdido el dinamismo y el liderazgo que en otros tiempos exhibió en el crecimiento económico de la región. Cuando se examina por sectores el crecimiento de nuestra economía, se hace notable la desigualdad que existe entre los distintos componentes que contribuyen a la creación de riqueza en la República Dominicana. Así, mientras el sector de hoteles, bares y restaurantes, es decir, turismo, tuvo un crecimiento exponencial de 24%, el de explotación de minas y canteras, sin embargo, tuvo un derrumbe de menos 7.2%, la construcción un desmoronamiento de 0.6% y la industria local un pírrico aumento de 2.2%. Lo lamentable es que esos sectores de pésimo desempeño el año pasado, ignorados por el presidente en su rendición de cuentas, son intensivos en generadores de empleos y de impulso al desarrollo de las demás actividades económicas. Para este año, 2023, las estimaciones del Banco Central son desafortunadamente menores que las de los dos años previos, es decir, que en vez de un presunto 12.3% del 2021 y de un 4.9% en el 2022, solo será de un 4% en el 2023. en adición a lo antes dicho, es preciso indicar que el crecimiento del PIB cobra importancia en la medida en que sea capaz de generar empleos formales, mejorar los ingresos de las personas, mantener estable el índice de precio, reducir el desempleo y la informalidad, propiciar la erradicación de la pobreza y fomentar el desarrollo individual y colectivo. ¿Para qué sirve que aumente el PIB de manera tan desigual como está ocurriendo en la actualidad si su expansión solo beneficia a unos cuantos? ¿Cómo se le explica al pueblo que mientras el PIB aumenta, existen más de 614.000 personas que desean trabajar pero no encuentran dónde hacerlo debido a que la expansión de la economía no les está generando oportunidades laborales? Para eso, se eligen periodos de comparación a conveniencia con la finalidad de hacerle creer a la opinión pública que se han logrado avances notables en materia de reducción de la desocupación y se ufanan incluso en hacernos creer que el milagro de la recuperación económica nos beneficia a todos. Los informes oficiales no señalan que la caída de la tasa de desocupación no se debe al aumento de la ocupación, sino que ante la falta de oportunidades laborales, las personas de 15 años y más han abandonado la búsqueda activa de una plaza de trabajo. Como puede observarse, se intenta deformar la realidad en base a juegos de palabras, manejo ambivo de conceptos y manipulación de la opinión pública. A diferencia de lo que considera el gobierno, aquí no hay nada que festejar, no hay razones para aplaudir. El crecimiento no está beneficiando a los más pobres, a los que menos tienen, a los que verdaderamente demandan con urgencia el apoyo solidario del gobierno. Son precisamente... Hemos visto ese segmento donde el presidente Fernández entra a la profundidad del análisis económico, donde dice que ciertamente ha habido un crecimiento, pero que no beneficia a los pobres. y también identifica que es una irresponsabilidad hacer la comparación de la economía de hoy con la de hace 12 años. Claro, claro. Mira, don Freddy, que por cierto, además de como dijimos ayer, eso es un gran disparate, también falsearon números. Sí, mire, recuerde que yo ayer, bueno, porque no tenía, no recordaba la ponderación de los datos del 2011, porque casi en 12 años. 12 años. ¿Cómo me voy a acordar? Pero sucede que falsearon el crecimiento económico. El cuadro puso que la economía en el 2011 creció un 3.1%, y en realidad creció un 4.5%, es decir, prácticamente lo mismo que lo que pasó en el 2022, que fue un 4.9%. Pero aparte de eso, don Freddy, también el cuadro falseó la inflación. Pusieron que la inflación creció en el, fue de más de 8%, no preciso ahora el número, pero en realidad fue de 7.7%, es decir, la inflación de 2011 fue más bajita que la de 2022. Empecemos por ahí, ahora bien, miren, ¿qué me preocupa a mí? Aparte de, digo, aparte de lo que vimos que habló el presidente, otras partes que no podemos presentar porque el discurso del presidente Fernández dura 45 minutos, es imposible verlo completo. pero él mencionó las deficiencias que ha habido en sectores que son fundamentales, educación, un desastre. Sí, sí, ahí no ha ido bien. Energía eléctrica, un desastre. Yo vi al monte hablando muchísimas mentiras, muchísimas imprecisiones, los mismos cuentos de que no, que va, mentira, en resumen, no han hecho nada, que van a entrar, que qué haces, que manzanillo, que manzanillo, que viene y no han hecho nada. La verdad es que no ha hecho nada. Y yo he visto, y yo he visto ya al monte que siempre lo entrevistan en uno más en hoy mismo en hoy mismo yo le he visto como 10 entrevistas que le han hecho y siempre dice lo mismo que digo hoy. Ha dicho eso, así como el presidente que hace promesa y no la cumple, así, eso mismo que dijo hoy al monte lo ha dicho como 10 veces en hoy mismo. Por entonces ahí está la deficiencia terrible en educación, en energía, en el tema del desempleo, la inseguridad, la inseguridad. Entonces, todo eso, nada de eso ha tenido respuesta. Por ejemplo, el tema de la infraestructura. Yo le dije a ustedes que ustedes, por ejemplo, y puse el ejemplo, ustedes tienen un presupuesto 10 obras, vamos a poner 100 obras y hace 60. Usted fue deficiente, muy deficiente, ejecutó apenas el 60%. Pero si usted en un discurso empieza a mencionar, dice, esta obra, esta obra, esta obra, te acabaste. Pero la verdad es que el dato frío habla. ¿Qué dice el dato frío? La Dirección General de Presupuestos informa que, como ejecución del gasto de obras, al 23 de diciembre del 2022, solo se rogó 53.896 millones en obras. Y en la de infraestructura, específicamente, apenas 29.221 millones de pesos. Una chilata. Sí, así es. Una chilata. Sin embargo, sin embargo, sí se ha aumentado el gasto en cuanto a corriente. Entonces, ¿qué da eso? Que no se está haciendo una inversión de calidad. No hay una inversión de calidad. que le asegure usted. ¿Usted ve ese déficit de desempleo? Ajá. Es precisamente por eso porque no se han hecho inversiones de infraestructura que desarrollen, que creen empleo, que dinamicen adecuadamente la economía. Entonces, hay muchísimos sectores que están perdidos. Por ejemplo, el presidente habla del sector conducción, que creció, no creció prácticamente. Bueno, si el gobierno hubiese invertido en obras públicas, posiblemente la construcción crece y crea empleo. No, no, ya se fortalece la economía. Claro que sí, se crea la infraestructura. Mundo, ahora estamos hablando del tema económico. Antes del programa le comenté de las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jeremy Power, quien compareció ayer al Senado norteamericano para dar un breve informe económico. le pedí de avisito el video o la foto del presidente de la Reserva Federal para decirle lo que dice la nota. La presa económica norteamericana analiza hoy las declaraciones de ayer del presidente de la Reserva Federal alertando sobre la proximidad de una tasa terminal más alta de lo anticipado, lo que ha causado gran alarma en los sectores bursátiles y financieros. El periódico de Iguales Trillona en su edición de hoy dice que si la Reserva Federal sube el tipo al 6%, el mercado, los mercados serán impactados negativamente y tendrán seria consecuencia. El banquero central compareció durante dos horas al Senado con los datos económicos obstinadamente altos que se están conociendo e insistió en que lucharán contra la elevada inflación con todos los medios que tengan a su alcance. De hecho, dejó claro que los tipos de interés podrían ser más altos de lo anticipado. Hasta ahora, el mercado decartaba una tasa terminal de entre un 5 y un 5.5%, pero las apuestas desde hoy son a un 6%. Bueno, eso evidencia que la inflación no ha cedido en Estados Unidos. no ha cedido. Esa es una muestra. Que no ha cedido en las principales economías del mundo, también en la Unión Europea. Inglaterra tiene una inflación altísima también. Los principales países de la Unión Europea lo que implica que posiblemente también el Banco Central Europeo va a aumentar la tasa de interés y también lo va a hacer el Banco Central de Inglaterra y posiblemente eso obligue a que el Banco Central de la República Dominicana revise su política monetaria que ha mantenido una política neutral en las últimas tres reuniones de la Junta Monetaria. No ha incrementado la tasa de interés, se la ha jugado y ha tenido buenos resultados. Sí, ha tenido éxito. Pero, pero... Con un paso así ya... Con un paso así posiblemente se vea obligado a aumentar. A aumentar. Necesariamente. Aunque sea algo y eso dificulta ya aún más la posibilidad de que la economía dominicana pueda crecer adecuadamente. Porque hay que tener en cuenta, nunca se puede soslayar, el tema de que nosotros tenemos una vinculación ineludible con la economía norteamericana. Como dicen por ahí, si la economía norteamericana le da gripe, a nosotros nos da... Pulmonía. Pulmonía. Entonces, entonces, posiblemente nos veamos obligados a incrementar la tasa de interés y a ser impactados por la ralentización de la economía norteamericana. En consecuencia, el Banco Central proyecta un crecimiento de 4%, que evidentemente es insuficiente para nosotros lograr, por ejemplo, recuperar el terreno perdido en materia de desempleo, como destacó el presidente León del Fernández. Creciendo 4% o menos, posiblemente la tasa de desempleo se va a incrementar, como ha pasado en los últimos dos años. Así es. Con el permiso suyo de nuestro televidente, tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales y regresar ya con el segmento final. Nos queda un material interesante, no se nos va. oso arras. atención por coll frequencies No